Queridos hinchas, sabemos de que ustedes aman a sus equipos y que los apoyan incondicionalmente. Que quieren acompañarnos, seguirnos a todas partes y hacernos sentir su apoyo. Sabemos que ha sido muy difícil pasar tanto tiempo sin poder entrar a los estadios para vivir la fiesta del fútbol. Sin embargo, no podemos olvidar que seguimos en pandemia. Que vivimos una situación difícil por el alto número de contagios y la ocupación hospitalaria. Que la salud es lo primero y tenemos una responsabilidad como ciudadanos de cuidarnos y de cuidar a los demás. Por eso nosotros, en nombre de todos los futbolistas profesionales de Colombia. Queremos decirle a todos los hinchas de todos los clubes en todos los rincónes del país. Que no es el momento de reunirse con sus barras. No deben agruparse ni aglomerarse en ningún lugar. No deben desplazarse a las ciudades donde jueguen sus equipos. Queremos que nos den su aliento, pero desde sus casas. Nosotros también lo extrañamos y quisiéramos volver a hablar pronto con público a los estadios. Pero si ustedes no cumplen las normas establecidas por las autoridades. Podrían alejar esa posibilidad e incluso podrían hacer que se suspendan las competencias. No queremos que el fútbol pare. Queridos hinchas, confiamos en su buen comportamiento. Ya llegará el momento en que nos encontraremos en los estadios. Por ahora queremos que sean hinchas responsables, respetuosos y ejemplares. Recuerden, no se reúnan. No generen aglomeraciones. Cumplan con todos los cuidados para evitar el contagio. Sabemos que podemos. Contamos con ustedes. Sabemos que queremos que no Jenn is. No olviden Haupt demiga. No olviden de escribir más becalcedores todas sus grupos deений. No olviden de escribir más, sin alegr bh!,